¡Suscríbete al canal! Una guitarra en la palabra de Dios Otra vez fue gran en abriendo a su mal De atardecer en la mentira Piso ahora se desaparece La zona herida calma y los perros se muerden Si se apuran las tardes mirando Como el humo se nos viene si seguimos hablando ¡Suscríbete al canal!